Tratamiento quiropráctico profesional con técnica COX de flexión. Esta técnica usa una fuerza suave junto con la flexión de una cama motorizada. La combinación del ajuste quiropráctico con esta cama de flexión proporciona alivio rápido y seguro sin dolor para la mayoría de problemas de la columna como son hernias de disco, nervio ciático, lumbalgia, entumecimiento de piernas. La técnica es natural y ayuda a aliviar rápidamente el dolor realineando la columna, mejorando el rango de movimiento de las vértebras, los músculos y las articulaciones, aumentando la flexibilidad y mejorando la postura. Clínica quiropráctica y terapia física. Dr. Mario López, quiropráctico profesional, certificado en Estados Unidos. Empieza hoy una vida sin dolor. Parasitas, marque 667-258-0536. Dr. Mario López, quiropráctico profesional. Fundador de la clínica quiropráctica y terapia física. Egresado de Pomo Universidad 1991, California, Estados Unidos. Certificado en quiropráctica y terapia física. 32 años ejerciendo la profesión en Estados Unidos y México. Americano de padres cubanos. Utiliza las mejores técnicas de la quiropráctica. El quiropráctico utiliza un método no quirúrgico, sin medicamentos, para el tratamiento exitoso de los problemas de la columna vertebral. Cuenta con miles de testimonios y opiniones positivas de 5 estrellas en Google, Facebook y YouTube. Parasitas, marque 667-258-0536. Tratamiento quiropráctico profesional con técnica Cox de flexión. Esta técnica usa una fuerza suave junto con la flexión de una cama motorizada. La combinación del ajuste quiropráctico con esta cama de flexión proporciona alivio rápido y seguro sin dolor. Para la mayoría de problemas de la columna, como son hernias de disco, nervio ciático, lumbalgia, entumecimiento de piernas. La técnica es natural y ayuda a aliviar rápidamente el dolor realineando la columna, mejorando el rango de movimiento de las vértebras, los músculos y las articulaciones, aumentando la flexibilidad y mejorando la postura. Clínica quiropráctica y terapia física. Doctor Mario López, quiropráctico profesional, certificado en Estados Unidos. Empieza hoy una vida sin dolor. Parasitas, marque 667-258-0536. Doctor Mario López, quiropráctico profesional. Fundador de la clínica quiropráctica y terapia física. Egresado de Pomo Universidad 1991, California, Estados Unidos. Certificado en quiropráctica y terapia física. 32 años ejerciendo la profesión en Estados Unidos y México. Americano de padres cubanos. Utiliza las mejores técnicas de la quiropráctica. El quiropráctico utiliza un método no quirúrgico, sin medicamentos, para el tratamiento exitoso de los problemas de la columna vertebral. Cuenta con miles de testimonios y opiniones positivas de 5 estrellas en Google, Facebook y YouTube. Parasitas, marque 667-258-0536. Tratamiento quiropráctico profesional con técnica COX de flexión. Esta técnica usa una fuerza suave junto con la flexión de una cama motorizada. La combinación del ajuste quiropráctico con esta cama de flexión proporciona alivio rápido y seguro sin dolor. Para la mayoría de problemas de la columna como son hernias de disco, nervio ciático, lumbalgia, entumecimiento de piernas. La técnica es natural y ayuda a aliviar rápidamente el dolor realineando la columna, mejorando el rango de movimiento de las vértebras, los músculos y las articulaciones, aumentando la flexibilidad y mejorando la postura. Clínica quiropráctica y terapia física. Dr. Mario López, quiropráctico profesional, certificado en Estados Unidos. Empieza hoy una vida sin dolor. Parasitas, marque 667-258-0536.